¿Qué es la noticia de Honduras? Las fortalezas que tiene este país, porque las tiene, las tiene. Es el quinto país mayor productor de café en el mundo. Tiene una calidad de café espectacular. Quiero que lo demostremos y quiero que protectamos esa cafecultura. Que sigamos apoyando, que los jóvenes sigan trabajando en la cafecultura. Que no la abandonen, que no abandonen el país para ir al norte. Y ¿qué podemos hacer juntos? Porque no es Nestlé que va a ser solo. Necesitamos de muchos parceros para que esto acontezca. Y es realmente lo que espero hacer aquí. ¿La inversión de Nestlé en Honduras es importante? ¿Es millonaria? Sí, la inversión es importante. Como saben, acabamos de abrir un nuevo centro de distribución en San Pedro Sula. Todavía no tengo las cifras. Como les dije, recién niego. Tengo tres días en el país. No tengo todas las cifras. La inversión también en el plan de desarrollo de jóvenes cifras. Es importante. Es millonaria también. Pero, como les dije, Nestlé solo no lo puede hacer. Ya tenemos algunos parceros, tal como Bombu Café, como USAID. Estamos por negociar con otras empresas esta noche, mañana. Estamos buscando participantes realmente para apoyar. Porque desarrollar 25 mil personas es caro, es costoso. Particularmente en un país tan enorme, ¿no? La logística, mover gente, hospedarlos, darle comida. Entonces, buscamos, necesitamos más partners para este proyecto. ¿Qué podemos adelantar en cuanto a la inversión para este proyecto en el país? No creo que pueda adelantar cifras en este momento. Pero yo creo que ya el hecho de desarrollar 25 mil caficultores en 5 años es una inversión ya en talento. Es una inversión en potencial. También repito que estamos por instalar 10 mil secadores solares de café. Estas secadoras incrementan de forma sustancial el ingreso de un caficultor. Porque el caficultor no tiene presión de vender café húmedo y un café que todavía no sabe cuál es su calidad real, intínseca. Desde el momento que tiene un presecado, lo puede primero vender cuando él quiere venderlo, porque ya no se va a dañar en los dos días. Entonces, va a tener un mayor control sobre su ingreso. Va a saber qué calidad de café estuvo produciendo. Porque ya lo va a ver. Ya no hay culpa alrededor. Y eso también va a permitir mejorar la calidad, porque no vamos a tener tanto café que se dañe en el transporte. Y ya hemos anunciado este proyecto hace varios meses o poco. Y sé que vamos a terminar el año con más de mil secadoras instaladas. Gracias. 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 Gracias.